Ahora sí, todos los flashes, quiero todos, 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 todos los flashes Todos, 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 no te prendiste Sigo rapeando gratis a pensar en el nivel Sin poder pensar en vos, sin antes pensar en él Sigo tocando esa foto como si fueran piel Y ese abrazo golpe no hubiera sido más cruel Personas del pasado, una mano, una piel Pero intento de cazar, nadie sabe ser fiel Veo pasar los años y seguí sentando de diez Que me hace un año hoy la misma cosa que ayer No sé si estoy enganchado en cumplir este papel Adicto a tu colmena pero vaqueado en la miel Si estamos llegando por fin al final de este riel Soy solo otro capítulo en el que toca perder Cuando escribo soy yo sin mi lápiz a Miguel Pero eso no hace aparecer tu plato en este mantel Vámonos a una isla sin lujos y sin cel Que prefiero tu compañía a todo este cartel Te subo a otro lado como yo lo hago No te voy a ofrecerte a la dama en otros lados Lo viví esta vida que mamá todo pago Yo soy la única más atrás de la gira con los vagos Tú estás a combinar con mis ojos colorados Tú fue a la de fila y ya me siento coronado Casi se me olvida que yo soy solo otro clavo Cuando te veo dormida con los miedos de este apado Me acuerdo bien quiénes confiaban cuando Johnny Apalo Tirando crazy con en gama con un Johnny hermano Ahora estoy pegado al ritmo a Jill de Sony Bravo Estás allí tú elevando aunque no son disparos Ahora beso para siempre que sean mis hermanos Son los únicos que importan Público nos amo pero importa No me quieren a mi ensalos que suelta mi boca Y tendrán que vestir mi puta pa' entenderlo claro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!